en la delegación de Sánchez de Boado. ¿A qué se edita el colegio? La escuela está dedicada a proveer una educación que desarrolle todos los talentos del niño. Tenemos 12 horas por semana de clases extra, de ballet clásico, música instrumental, inglés, computación, deportes. Y es una escuela donde todos tienen una beca. El mínimo medio beca y el 30% tiene una beca total. Incluso este donativo por parte del presidente Bustamante se va a patrocinar 12 becas para niñas de primero a sexto grado. Este ciclo. Si hay unas niñas que quieren una beca, estudiar con nosotros, bienvenida. ¿Esta beca dura un año? Este año, este ciclo escolar, 2013 a 2014. ¿En la actualidad cuántos niños acuden a su colegio? ¿Cuántos niños son atendidos? Bueno, ahorita hay un poco más de 100 niños. Pero también tenemos clases especiales y programas especiales los sábados. Hay varias diferentes actividades que realizamos. ¿Como cuáles? Clases de ballet, inglés. Durante el verano tenemos un curso de arquitectura orgánica que se llama La Rosa Blanca, donde experimentamos con diferentes métodos de la construcción y trabajamos con ingenieros. ¿Por qué este colegio hace 25 años está en esa zona de la ciudad? Bueno, yo soy presidenta de la Fundación de las Américas y quisimos hacer una institución social en un área que fue formando, que no fue regularizado. y íbamos a hacer una hospital clínica, pero la gente pidieron un kinder. Y después de dos años peleando sobre el terreno, decidimos hacer un kinder lo más hermoso del mundo, ganando premios de arquitectura por construcción responsable y social. ¿La comunidad cómo lo ha recibido la gente? Bueno, ya todos son críticos arquitectos. Me dijeron después que hicimos un kinder hermosísimo. Me dijeron, ay, van a ser la primaria de la misma estilo, ¿verdad? Y seguimos en construcción. Ha sido una batalla para levantar fondos. Y hemos sufrido vandalismo. Varios problemas hemos superado y seguimos en la lucha.